Tenemos portadas de diario, las últimas noticias, José, está en una noticia lamentable para el deporte chileno. Dramático diagnóstico a crack de Francia 98, fulminante tumor, tiene la UTI a Fernando Cornejo. Le tienen que sacar el estómago y está, la verdad es que bastante, bastante, bastante grave. Además, una fotografía ahí chiquitita, pero vamos a ver después las imágenes, ¿sabes? Porque nueva montaña rusa dejó tembleque a Salaket. Es la montaña rusa más riesgosa y de última generación y está en nuestro país. Y ayer el más secreto de la Pampa que la quiso probar el primero fue el alcalde Pablo Salaket. Era más fácil enfrentar a Rabiner y las elecciones que subirse. Y en la silla captan árbol de Pascua Galáctico. Una foto increíble captada por el observatorio de la silla, por el telescopio del observatorio de la silla. Bastante llegará, que hasta todo el universo celebra esto. Principales universidades privadas llenan cupos en tiempo récord. En el caso de la Universidad de los Andes, en el caso de la Universidad del Desarrollo, quedaron absolutamente en 100% de sus vacantes listos. Bueno, los beneficios económicos parte de eso. La gente que sacó altos puntajes le ofrecen hasta el 80% la arancera, algunos becas completas. Entonces, en definitiva, esta foto es impresionante, Catalina, y es de aconsejo. No, sí, no. Ni te acerpe a los malls. No salgan de su casa. No vayan al centro tampoco. Ayer tuve obligatoriamente que ir al mall. Claro. Qué horror. Terminaste ya con tus regalos. Qué horror. Qué bueno. No, si yo... No, mis cosas dan lo mismo. Si fue por hacer una paletía de mi hermano, es peor. Es que es tremendo, ¿eh? Bueno, esto es una muy buena noticia para el deporte. La presidenta el próximo año parece que va a recibir el mismo premio. Bueno, mire, le dio la NFP. Gobierno invertirá 200 millones de dólares en estadios y gimnasios del país para el año 2009. Es una histórica inversión en infraestructura deportiva que va a beneficiar en 19 estadios, que incluirá la creación de modernos centros de alto rendimiento y complejos deportivos en 28 ciudades del país. Es muy bueno. Habla también de Díaz de Valdés y otras actrices que enfrentan difícil panorama laboral. Estados Unidos frente a Insulsa OEA es un cargo de tiempo completo. Y mira esta noticia. Grafitero que rayó el muro incaico es detenido con 12 kilos de cocaína. Y más ni menos que Eduardo Cadima. Eso trae la tercera. El diario del Mercurio, con la fotografía de esta enorme piedra, parte obra en Pehuenche. A 2000 metros de altitud, el ministro de Obras Públicas puso una descomunal primera piedra que inicia la pavimentación de 23 kilómetros de la ruta del paso Pehuenche que comunica la región del Maule con Argentina. Es que bueno. Además, asesor de Piñera pide que Van Claveren solo se dedique a alistar la defensa a Laya, el subsecretario de Relaciones Exteriores. China copia a Broadway. Tendrá 32 teatros para musicales en Beijing. Mira esta noticia, José. Al 50% de los niños capitalinos tiene caries a los 4 años. Los dulces, la mala higiene bucal, en fin. Una serie de temas que han sido por años preocupación del colegio de odontólogos de nuestro país y que todavía no tienen solución porque tampoco hay una solución completa en el auge. Entonces es muy difícil que la gente aprenda bien a cepillarse los dientes, a limpiarse bien, en fin. Municipios acusan que estatuto docente impide mejorar la educación ante magros resultados de los colegios públicos en la PSU. Construcción pide incentivos en viviendas de clase media para reactivar empleo sectorial y la tenaz búsqueda de la estrella de Belén. Hoy es Nochebuena, Nacimiento de Cristo. Horarios de misas trae hoy día el Mercurio. La iglesia de San Francisco saca un 7 en acústica y los especiales en el cable y la televisión abierta para este fin de semana que para muchos va a ser un sándwich. Entonces probablemente va a ser un fin de semana de más descanso, con más momentos de ocio.